Tengo un hijo de puta calle prendida y no arreco en la vía Cuidado y tosito de pía, aunque sin quedar antes de la vía Tengo un hijo de puta calle prendida y no arreco en la vía Tengo un hijo de puta calle prendida y no arreco en la vía Cuidado y tosito de pía, porque sin querer pierde la vida Tengo un hijo de puta calle prendida y no arreco en la vía Cuidado y tosito de pía, porque sin querer pierde la vida Ni me baja ni me viene, no tengo norma, si te la comiste te tengo discordia Todo en este mundo una paranoia, viajando sin ver pa' no ver la escoria Todo en este mundo una paranoia, viajando sin ver pa' no ver la escoria Como sube mi carrera es algo notoria, ahora tengo culo como pase la historia Dime cómo tú vas a hacer, aposté a ganar y nunca perder Tú estás claro que en esto tengo el poder, tú estás claro cabrón que te dejaste ver Tengo un hijo de puta calle prendida y no arreco en la vía Cuidado y tosito de pía, porque sin querer pierde la vida Tengo un hijo de puta calle prendida y no arreco en la vía Cuidado y tosito de pía, porque sin querer pierde la vida Vivo mi vida y a nada yo le temo si quieren frontear Digan cuándo y le metemos en esta liga Somos los guerreros y estamos preparados con peine enteros Yo la llevo suave en mi mente, tú estás maquiñado La vía no es de nosotros, solo estamos alquilados Miro pa'l frente y nunca pa' los lados Y pulso expulso, ya lo tengo probado Me compro una Jordan, me compro un metal A Dios le pido perdón porque en mí está el mal Aquí el gobierno es corrupto, me quieren capturar Me quieren callar, me quieren callar Me compro una Jordan, me compro un metal A Dios le pido perdón porque en mí está el mal Aquí el gobierno es corrupto, me quieren capturar Me quieren callar, me quieren callar Tengo un hijo de puta calle prendida Termina recto en la vía Cuidadito si te desvía Porque sin querer pierdes la vida Tengo el hijo de puta calle prendida Termina recto en la vía Cuidadito si te desvía Porque sin querer pierdes la vida Ni me baja ni me viene, no tengo normas Si te la comiste te tengo discordia Todo en este mundo una paranoia Viajando sin ver pa' no ver la escoria Todo en este mundo una paranoia Viajando sin ver pa' no ver la escoria Como sube mi carrera es algo notoria Ahora tengo culo como pasó la historia Dime cómo tú vas a hacer Apote a ganar y nunca a perder Tú estás claro que en esto tengo el poder Tú estás claro cabrón que te dejaste ver Tengo el hijo de puta calle prendida Termina recto en la vía Cuidadito si te desvía Porque sin querer pierdes la vida Tengo el hijo de puta calle Tengo el hijo de puta que prendida Termina recto en la vía Tengo el hijo de puta que prendida Cuidadito si te desvía Porque sin querer pierdes la vida Este es Barrabá, baby Ahora dímelo, Dani Hay room records Con esta la botamos, dilo No hay tiempo, no hay tiempo Tengo ni Messiah No hay tiempo, no hay tiempo Tengo el hijo de puta que prendida No hay tiempo, no hay tiempo Soy y como si te desvía Yo vamos a llevar en P Chinub Bueno, así que todo